¡Bienvenido! No quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma ¿Pero qué voy a hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo Y me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pero eso me sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor rimosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Bienvenidos, bienvenidos, muchachos, muchachos Bienvenidos, bienvenidos Yo no quisiera provocarte penas Pero eso me sobra que tu alma es buena Por no verme llorar No podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina Sigue, sigue Que te achieving Y te doy la libertad Y te doy la libertad Y aquí se termina Y aquí se muestra este amor limosnero, me voy de tu vida, porque te quiero, te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad. Gracias por ver el video.